Tic Tac de María Isabel en semana Suena el segundo Tic Tac de hoy martes 21 de marzo en semana y suena por los lados del insólito enfrentamiento que se ha creado entre los presidentes Petro y Santos por cuenta del acuerdo de paz con las FARC. Todo comenzó porque Petro dijo que él no había encontrado en el texto negociado en La Habana que le parece incompleto que fue firmado en Cartagena y refirmado en el Teatro Colón las palabras conocimiento, saber, universidad o industrialización que ese acuerdo fue fruto de una mente romántica del pasado e incluso Petro se atrevió a proponer que como es un acuerdo de paz incompleto por falta de esas cuatro palabras hay que completarlo en lo que aparentemente sería una nueva negociación pero esta vez el diálogo sería con la sociedad y no con el grupo. Curioso el silencio del canciller Álvaro Leiva empleado de este gobierno quien fuera el ingeniero de ese acuerdo de paz ante las críticas ahora de su jefe Petro. Lo único que ameritó que rompiera su silencio protestando porque a él que toda su vida ha luchado por la paz fue que le estén diciendo incendiario justamente por haber declarado en Europa que si él fuera indígena ya habría incendiado a Colombia. ¿Estará tratando el canciller Leiva de apagar el fósforo? El que sí le reviró al presidente Petro fue el expresidente Juan Manuel Santos para quien las las los que critican el acuerdo con las FARC es porque en realidad no se han leído su texto porque el presidente Petro, el presidente Santos le dice a su colega el presidente Petro que todo lo que sus asesores lo pusieron a decir que le faltó al acuerdo está escrito en la página 26 que más bien lo que está faltando al acuerdo es implementación que va muy pero muy lenta. Falta ver si ante el golpe que le dio el clan del golfo a la paz total el presidente Petro se pone a jugar de verdad con una nueva convocatoria dice que para completar el acuerdo con las FARC pero esta vez conversando con la sociedad más que con el grupo. Todo esto sucede al tiempo que por fin el presidente da la orden al ejército de salir y a la policía de salir de los cuarteles e ir a defender a la población civil agobiada por la indefensión en la que quedó luego de la orden de inacción que a nuestras fuerzas del orden le impartió el presidente Petro acompañado de su inexistente ministro de defensa y para completar los gobernadores y alcalde del país le refrescan al presidente el escudo nacional con las palabras dos muy sencillas libertad y orden